A ver Héctor, cuéntanos cómo te preparaste mentalmente para este reto. Haciendo hamburguesas diarias para ti ya lo ves. Johnny es mi gallo, la neta, la neta. Yo confío en Johnny. Atrello no te ves mi madre por la luz. A ver baby, ¿estás listo? Claro, aunque tú no creas en mí, yo sí creo en mí. No, te conozco. Hermano de Richard, que siempre se me olvida cómo se llama. Daniel. ¿Daniel? Siempre se me olvida cómo se llama. Bueno, todos están enchilados, voy a grabar. ¡Directo, güey! No, no, sí, ya no se lo pierdes. Todavía no vienen. No, 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 no. ¡Mira, vamos! ¡Mira, vamos! ¡Mira! ¡Mira, vá, vá, vá! ¡Va, vá, vá! ¡Va, vá, vá, vá! ¡Va, vá, vá! ¡Va, vá! ¡Va, vá! Son cachos, con pincelado de su cabote, y aquí vamos a ir a los chupateados a cenar bien, así fue en onda. Cache, sus callos, güey. Trae toda la onda al cacho y va a ir, déjalo, no lo limites. Si, bueno, no lo viva, yo no puedo, güey. Johnny, eres mi gallo, Johnny, eh. No te rajes, Johnny. Oye, ¿no tienes zoom en este, verdad? Aquí se, una, dos, tres. Se me digan sonores, me canto de uno y tres. ¡Vamos, Ramón, vamos! ¿Cuántos son los que han hecho suerte en buen verano? ¡Vamos, Cache! ¡Vamos, Cache! ¡Qué chistada, güey, está cortado! ¡Vamos, nada, vamos! ¡Venga, vengan a comer también! ¡Venga, vengan a comer! ¡Ánimo, muchachos! ¡Eso les puede! ¡Éntrenle! ¿Quién ya está sudando? ¿Quién ya está sudando? Atreyu, Atreyu. ¿Quién está sudando? ¡Cache, acache, 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 acache! ¡Cámara, carnal! ¡Vamos, cómete! ¡Vamos, Cache! ¡Vamos, Cache! ¡Vamos, Cache! ¡Vamos, Cache! No, mañana no se puede. ¡Cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la visita! ¡Esto está acabando! ¡Tú puedes entrar! ¡Tú puedes! ¡Entrale! ¡Entrale! ¡Esto! 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 ¡Esto también! El secreto no es respirar profundo. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Vamos Daniel! ¡Otra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Daniel! 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 ¡Ya casi acabamos! ¡Entrale! ¡Animo! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Ya es tuyo! ¡Ya la acabaste! ¡Cabrón! ¡Venga! 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes, Héctor. ¡Esto fue! ¡Uuuh! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Medio minuto! ¡No, ni no hay veces! Tú puedes, mi amor. ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Todo ha terminado! ¡Boo! 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 ¿Qué pasó, chavos? Una sonrisa...